Esta energía solar me ha ayudado mucho para mis procesos productivos, para mis productos. En el día, el tiempo en la vinca no alcanza, entonces yo en la noche me tocaba acostarme a dormir ligero, pero yo a las 6, 7 prendo la luz, me pongo a escoger bríjol, maíz, a seleccionar semillas, entonces es tiempo que gano, me ha beneficiado mucho en eso. El proceso lleva más o menos un mes, lo que es la luz para la casa y la carga de los celulares y todo, porque no había. Me beneficia mucho para lo de la cerca eléctrica para el ganado, y sí, más que todo para la señora que es la que me despacha a las niñas por la mañana a estudiar, ya tiene energía para alumbrar, porque ya levanta a las 5 de la mañana, una belleza, porque sin energía que estábamos por acá, eso es un beneficio muy bueno. La vida mía es en el campo, pero ya después de que nos colocaron la energía, no nos cambió mucho, ya nos quedamos hasta más tarde conversando, viendo televisión, algo así, y no, es muy diferente ya, que representa para nosotros mucho, mucho, ya nos estamos acostumbrando. Ese primer día, pues, que yo vi la casa iluminada, pues, fue algo muy bonito, porque, pues, al ver la casa, pues, siempre apagada los fines de año, y ya ve la iluminada, es algo muy importante y muy lindo. Pues, es que eso es un sentimiento que ni se puede explicar, pero no demasiado felices, porque se veía súper bonita, algo muy mágico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!